Perdón. No, no, perdón, no. Este es nuestro cuarto. Sí, sí, andá. ¿Cas, nos ayudás a chequear las cámaras de seguridad que instaló Nico? Feli se quedó buscando las cintas. ¿Nos ayudás? Si no, tenés otra cosa que hacer, por ejemplo. No, Cas, la llave. ¿Qué llave? La llave de tu relicario. ¿Relicario? ¿Qué llave? Era de mi mamá y me la regaló mi tía. Adentro encontramos esa llave, pero no sé qué es lo que abre. Ahí está. Tía va a encontrar una igual. Qué casualidad, ¿no? Ahora tenemos dos. Nico, ¿está ahí? Sí, sí, estoy acá, estoy acá. Sí, sí. ¿Qué pasa, mordita? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿qué pasó? No, que quiero que vengas, que te quiero mostrar algo. Dale, dale, perfecto. Este, ¿y con los videos quién está? Está Feli, dale. Dale, dale. Tengo emocionado por el tema de la beba. Está fuertísimo. No cabe duda. Son exactamente iguales. ¿De dónde la sacaron? La mía del relicario de mamá. La mía estaba dentro de un helado. ¿De un helado? Sí. Ah, es muy raro esto. Bueno, chicos, hay que investigar, hay que investigar y es importante esto. ¿Puede ser del libro de los candados o no? Puede ser, puede ser. Cuando encontremos el libro lo vamos a saber. ¿Y cómo hacemos eso? Yo me encargo de recuperar el libro. Usted de guardar la llave. Bueno, a ver si la cortan un poquito delante mío. Gracias. ¿Dónde está Jazmín? Durmiendo. No la curas más. Si sos su amiga, decíle que se mate. Estás jodiendo con ella. Ya se lo dije, pero es su vida, macho. ¿Qué pasó, barbaita? ¿Te cortaste afeitándote? Ahora, ¿por qué no hacen lo de siempre y me ignoran, eh? León. León, me... Me llamo León. ¿Pero qué viste? Una mujer. Una mujer que... Yo la tengo de algún lado. Estaba con una torta y dos velitas. Había un chabón. Un chabón que no... No le veía la cara. Pero... Me cantaban el feliz cumpleaños. Y decían León. León. No sé, por ahí es un recuerdo que me vino y... Para mí son mis viejos. Chicos, sé mi nombre. Checa, Checa. Mirá, todo esto es muy raro. ¿Si a vos no te habían robado de chiquito? Sí. Ponle que tenías dos años, Juantero Marón, ¿no? Es raro que te acuerdes, ¿entendés? Porque era chiquito. No, Mar, yo la vi. Esa mujer tiene que ser mi vieja. Yo la vi. A partir de ahora quiero que... Quiero que me digan León, ¿sí? Yo para usted soy León. Los ojos se van, se van de viaje. No tienen conciencia de lo que vendrá. No saben de amor, no saben de libertad, no tuvieron tiempo y el tiempo se va. Sí, 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 ya sé, cortarla con la música, gato, ¿no? No, 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 no. Sí, me gusta. No te digo adiós, acompáñame. No perdemos nada. No perdemos nada, no solo probar. No, no. No. No se escriba. Yo te doy mis sueños, sal de mí. ¿Qué pasa? Contame, es raro que no me hayas ladrado ya. ¿Eh? No sé. Tengo un coso acá adentro. ¿Tiene que ver con... con Gabo? Sí, pero no, 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 no importa, no te voy a contar porque empezás con los celos y... No, 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 vale, no, 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 somos amigos, ¿o no? Contame. No lo voy a dejar solo, ¿entendés? Yo lo voy a esperar. Son dos años solamente. Eso es amor. ¿Qué parece? ¿Y qué te enamora de él? No sé. No sé, el chabón... Me cabe. No sé, vos sabés que te enamora de una persona, ¿no? Yo sé que me enamora de vos. Sos un desastre. Vivís todo el tiempo que querés romper todo. Y a mí me diviertes. También ladrás. Ladrás mucho, pero... sé que lo haces porque te querés defender. Sos lo más dulce de conocí en mi vida. No, no, eso es cualquiera. No, no es cualquiera. No es cualquiera. Te amo porque sos una amiga que va de frente. Que luchás por lo que querés. ¿Sabés una cosa? Me imagino una vida juntos. Felices. Con unos hijos hermosos. Por eso te amo, Vale. Te dejo con la guitarra. Toca un rato capaz que te he ayudado a dormir. Y soy ese espejo que no ves, que muestra tal vez mi realidad. Para la guitarra. Por eso te he ayudado a dormir. Y a ti. Y a ti. Buen día. Vamos. Arriba. Arriba. Arriba, vamos. Arriba. Dale. ¿Qué pasa? ¡Para, para, para! ¿Esa suele? Sí, sí, lo ¿Todo bien? Bienito a despertar ¿Cómo estás? Sí Buen día Buen día, remolona ¿Todo bien? ¿Todo bien o bien? Sí ¿Vamos a terminar? ¡Oh, fácil! Hola Lo va a tener que estar temprano Ya estoy lista, ¿eh? ¡Tacho! ¡Tacho! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Vamos, tacho! Dale, empezó el día. Vamos, Tacho. Vamos, vamos. Vamos. Tacho, Tacho. Para, para, para. Tacho, más acá. ¡Tami, dale acá! Buen día. Hola, hola. Ya empezamos. ¡Vamos! ¡Ay, no, no! ¡Oh, cómo está el meni, por favor! Dios mío. Vamos, arriba. No, no hay nada. No, esto no está bien, ¿eh? Hay menores. Vamos, chicos, ¿hacemos baño? Checa, por favor, te lo pido. Checa. ¿Hacemos baño? Vamos. Ya me pongo una cosa. Me pongo una cosa por hoy, en serio. En serio, me acordé de una cosa, soy león, en serio. Muy tarde, está. Basta, ya está. Andá al baño, dale, puse al baño. ¿Qué dices? No, no. Vení para acá. No, es así. No, es así. Bueno, ok, un toque. Ya le preparé el desayuno, vale. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Vos. ¡Vos! ¡Me robaste mi crema en mi instante! ¡Te voy a matar! ¡Escopiado! ¿Qué te crees que sos? ¿Para qué es que era una crema en sol? Ay, me imagino, la cremita. ¡Vale, tú pida! ¡Andate! ¡Andate! ¡Gosta! Es que esto de la mañana es igual, si no te juro que voy a morir. Fija, ¿qué pasó con Tachito? Se lo chapó. Está en cualquiera, eh. Yo está en cualquiera. ¿Eh? ¿Es una santa? Claro. Perdón, perdón, yo estoy de novia legal. ¿Qué pasa? ¿Qué novia legal? Sí, a mí Necito me atracó y después me dejó. ¿Eh? ¿Qué? No, no molestes, no, no, no. No, no molestes, no, no, no. Ya está, ya está. Yo abro, no grites así. ¿Qué hacen estos pibes? Por favor, orden, orden. ¿Qué haces con los antiguos puertos, bonito? Sí. No, no, chico. Está vestida. A ver, sí. Orden, quiero orden. Muy bien, cariño. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No quiero mis bebés en elante de todo el mundo. Está bueno, están los chiquitos. No me gusta, respete. Respeche. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hasta! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Ah, bueno, es una joda, ¿no? Claro, hablo yo, hablo yo. No pasa nada. Habrá cielo y se callan. Perfecto. Ah, cielo, otra cosa. Escuchame. Ahora que no veo a Jasmín, no digas que se me puse para ir al colegio porque ahí lo tenés. Erden, así va. Va así, va así. Como si fuera una actriz. No. Dale, chie! A ver, cinco minutos. A ver, cinco minutos. ¡No, no, no! No, no, no. No, 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 no. Todo sí, todo, no. El uno y un poco más es eso. Al pasado de Dios ya salió so. ¡Basta! ¡Basta! ¡Sí, ya te vas! ¡Sí, ya te vas! ¡Sí, ya te vas! Ahora me llamo Leona Pero no sé qué le pasa No entiendo, pero no hay que Chica, chica, chica Ahora no, tengo que hablar con Chica Bueno, buen día Chico, hacemos un poquito de silencio Que Nico quiere hablar con ustedes Sí, chicos, quería hablar con ustedes ¿Qué? ¿Qué pasa, Nico? No pasa nada, tenía ganas de hablar con ustedes De una cosa que... Sí, a ver Bueno, Nico no va a seguir solo en la dirección del hogar Ahora Cielo y Nico juntos van a dirigir al hogar Ah, era eso No, no, no No, no, no No es solamente eso No es solamente eso Yo les explico que sé perfectamente lo que les querés decir a los chicos No es simplemente eso Que Nico venía a decirles un poco lo que les está pasando Que es que... Nada, bueno, este lugar es un sueño que tuvieron ellos dos Que se le ocurrió a Sky Pero bueno, lo llevó a cabo Nico, ¿no? Digamos, con todo el amor y todo el esfuerzo y voluntad Que le pone día a día las tareas del hogar El cariño que les tiene a ustedes Que los ama con todo su corazón Y hoy por hoy podemos decir que es un sueño hecho realidad, ¿no? Que lo cumplieron Y está buenísimo, digamos Hay un problemita que la verdad es que es nada Porque Sky está casada con los dos Que es una cosa aparte, que no tiene nada que ver Que ya se va a resolver Porque aparte ella no lo hizo con mala intención Igual independientemente de eso, que no tiene ningún sentido Me parece que para ellos lo más importante de todo son ustedes y es el hogar Así que juntos van a estar dirigiendo el hogar Era eso, más o menos, ¿no? Lo que querías decir Ey, Nico ¿Todo bien? Ahí está ¿Todo estás? Ahí tú estás Che, me pasan a todo ¡Vamos!